Tiene bastante que decir en este ámbito. Lo primero que sí que nos gustaría que hicieras, Carmela, aparte de darte la bienvenida, es contarnos un poco qué es y a qué se dedica el Grupo SSI. Pues, a ver, Chandeón. Bueno, gracias por la invitación y, bueno, pues espero contribuir a este apasionante debate que es el de las personas que no lleven la longevidad y el merecimiento de nuestra sociedad. Bueno, los servicios sociales integrados es un grupo cooperativo y destacaría esto, que integra personas profesionales que trabajan en el ámbito de la atención a personas que están en situación de vulnerabilidad social en el País Vasco. Y nacimos hace, bueno, 34 años con la vocación de organizar una actividad que estaba en construcción. Los servicios sociales en España, en Euskadi, nacen en los años 80, para poner orden, profesionalizar actividades que se estaban produciendo, bueno, pues, desde voluntariado, desde formatos de semiprofesionalización. Así nacimos. El Ayuntamiento de Bilbao, junto con Caritas de Ocesanas y la Diputación Floral de Vizcaya, se están dando cuenta que la actividad de cuidados en el domicilio necesitaba organizarse, bueno, contactan con una persona, María Luisa Mendizábal, que es el alma mater de este proyecto. Bueno, y 35 personas se reúnen en torno a este reto, no sabían o que era una cooperativa, y de un día para otro se levantan siendo empresarias, socias, dueñas de una organización. En dos años éramos 250 y cinco años después éramos 500 trabajadoras. Trabajamos en contrato público, con lo cual, bueno, pues, a través de procesos de su abogación, entra y sale en personas de la organización, en torno a las 500 personas que estamos trabajando, en dos áreas bien diferenciadas. Una son personas mayores, y todo lo que tiene que ver, sus familias, y por otro lado, trabajamos también en la urgencia social, que es otra actividad mundial. Por distinguir los grandes bloques de actividades de la organización, la actividad principal, que es de donde hemos nacido, es la intervención social, dirigida a atención a personas mayores, sus familias, en formatos de contrato público distintos, desde servicio de ayuda a domicilio, acompañamiento, programas Saintoos, vivienda tutelada, vivienda comunitaria, eso es el core de nuestra organización. Pero trabajamos también en otro área que tiene que ver con el conocimiento. Cuando nacimos, esto responde a los orígenes, no existía nuestra profesión, existía la actividad, pero no éramos una profesión, no existía un perfil profesional. María Luisa Mendizabal desde el inicio pensó que nos teníamos que formar para convertirnos en profesionales, ¿no? El centro de formación que soy Servicios Sociales Integrados nace también hace 54 años con la inquietud de dotarnos de competencias para tener algún desempeño profesional adecuado. Junto con esta unidad de formación, que se llama SSI Training Center, tenemos una unidad de IMAS de Masí, que se llama Home Care Lab. Todos estos nombres responden a que, bueno, son formas jurídicas diferentes. Home Care Lab está dentro de la red básica de Ciencia, Tecnología e Innovación y tiene como reto el abordaje del envejecimiento en busca. Y de reciente creación, hace cinco años, y rentabilizando todo este conocimiento que se produce en la intervención social, que se produce en IMAS de Masí y que se produce desde el área de gestión de conocimiento, tenemos una unidad que trabaja en el ámbito del emprendimiento. Trabajamos con personas que quieren emprender, orientándoles sobre las oportunidades que genera el envejecimiento en Estados Unidos. Estos serían los cuatro grandes bloques de actividad en las que estamos trabajando. Principalmente nos preocupa cómo vamos a envejecer, qué nuevos perfiles profesionales tenemos que identificar, qué nuevos modelos de atención. Si el domicilio, como hoy habéis recogido en el titular de este diálogo, va a ser el lugar en el que desde Europa, en el cuarto pilar de los derechos sociales, se está apuntando que queremos envejecer en el domicilio. Yo creo que nos tenemos que preguntar, ¿podemos envejecer en el domicilio? ¿Los domicilios reúnen condiciones? ¿Los profesionales que están trabajando son los que tienen que estar? ¿Echamos en falta otro? ¿Los modelos de atención son los que precisa esta atención en el domicilio? Yo creo que hoy ya tenemos oportunidad de hablar de todas estas cosas. Yo destacaría que somos un grupo de mujeres, el 97% de la plantilla entera de esta organización somos mujeres. Esto responde a un valor fundacional y yo creo que eso ha marcado nuestras formas también de hacer y de emprender empresas y sobre todo somos un grupo cooperativo de iniciativas sociales. Pues vamos con los tres temas principales y concluiremos con una reflexión final. El primero lo presenta a Jesús. ¿Cómo ha sido? ¿El bloqueamiento global es cómo ha sido, cómo es y cómo será? Sí, la pregunta inicial yo creo que era el cómo hemos visto los cuidados en el pasado en nuestro entorno. Por ver un poco las tres fases. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero estoy encantado de que los he conocido carmele porque me ha dejado casi no sé ni qué decir después de lo que he comentado porque me parece tremendo y buenísima la actividad que lleváis. Bueno, ¿cómo hemos visto los cuidados en el pasado en nuestro entorno? Teniendo en cuenta que nací en el año 47, en aquella época el modelo de sociedad era que el hombre trabajaba fuera fundamentalmente, la mujer trabajaba muchísimo dentro de casa aportando, por ejemplo en mi casa, pues mi madre era costurera y entonces es el cuidado de la casa, más el trabajo de costura en el domicilio y cuida de los hijos. Y en ese modelo pues están los padres. En nuestro caso pues, el caso de mis padres era, fue cuidar a sus padres en el domicilio. No existía evidentemente ningún modelo de geriátricos de ninguna clase. Esto es muy posterior. Entonces, el cuidado de las personas mayores, de sus padres, sea con un cáncer, sea por el envejecimiento, siempre se contempló como ineludiblemente dentro del domicilio. No había otra posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues hombre, depende mucho de los niveles socioculturales, depende muchísimo de los medios con los que se vivía. En aquella época de mi niñez hubo muchas huelgas, mucho problema económico, y entonces pues las posibilidades eran pequeñas. Los pisos no contaban pues con una celfación adecuada. La economía era muy frágil y entonces los problemas de convivencia yo los recuerdo como muy agudizados. Bueno, las personas mayores, mis abuelos, pues o bien tenían algún amigo para poder salir fuera de casa, o era un sentarse a ver pasar el tiempo de una manera pues tremendamente pasiva. No existían posibilidades, o bien darte una vuelta a la galea, o hablar con un amigo, o oír la radio, o quedarse sentado esperando a que pase el tiempo. Eso es un poco como he visto los cuidados en el pasado en mi entorno, porque corresponden unos años, diríamos, de mi niñez hasta unos veintitantos años, y es lo que recuerdo. No sé si esto es suficiente o no. Sí, igual, a ver, ahora, bueno, muy brevemente, yo creo que, claro, cuando hablamos de envejecer en el hogar, a lo largo del tiempo, pues los hogares eran diferentes, las familias eran diferentes, el envejecimiento era diferente. Yo he tenido, tuve la suerte, mis hermanos y yo,